capítulo 89 la aurora en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por la aurora por las diez noches por las oraciones pares e impares y por la noche cuando transcurre acaso no son estos juramentos argumentos suficientes sobre el poder de dios para los dotados de intelecto no has visto cómo tu señor castigó al pueblo de ad en irán el de las construcciones con grandes columnas que no tenía similar entre los otros pueblos en su opulencia y al pueblo de zamud que esculpieron sus casas en las montañas rocosas del valle y al faraón el de las estacas todos ellos fueron tiranos con los pueblos sembrando la corrupción pero como consecuencia de eso tu señor los azotó con un castigo tu señor está atento a las acciones de la gente el ser humano cuando su señor lo agracia dice mi señor me ha honrado porque lo merezco en cambio cuando lo pone a prueba restringiendo su sustento dice mi señor me ha despreciado y no ha tenido en cuenta mis méritos pero no no han comprendido el verdadero significado de las pruebas de la riqueza y la pobreza y por eso no son generosos con el huérfano ni exhortan unos a otros a alimentar al pobre en lugar de eso se apropian codiciosamente de los bienes del prójimo y son insaciables en su amor y codicia por el dinero basta piensen en cuál será su destino cuando la tierra sea golpeada una y otra vez y llegue su señor y se presenten los ángeles en fila tras fila y sea traído el infierno ese día el hombre recordará sus obras pero de nada le servirá y dirá lamentándose ojalá hubiera realizado buenas obras para mi vida del más allá sepan que nadie ha castigado como él castigará ese día y nadie ha encadenado como él encadenará ese día le será dicho al creyente o alma que estás en paz con tu señor vuelve a la vera de tu señor complacida porque dios está complacido contigo y únete a mis siervos piadosos entrando a mi paraíso